A quienes nos ven desde todas partes del mundo, nos espera un buen partido de fútbol. Los jugadores están a punto de saltar a la cancha para dar comienzo a las acciones. Han tenido diversas chances, yo creo que ya va siendo momento de que hagan... ¡Oportunidad de gol! ¡Qué golazo, Dr. García! Y esto es todo, el silbatazo final ha llegado. Al final todo se reduce a ese error fatal en defensa. A veces se ganan así los partidos de fútbol, lamentablemente. Al final todos.